¡Vámonos, muchachos! ¡Que se venga, que se venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vaya manera de salir, serviendo a ver el revolucionario! ¡Empieza el emorce! ¡Vaya manera de romper! ¡Me toco, me toco y tuco! ¡Cuidado! ¡Inche de la mano! ¡Ahí están los chicos bastis! ¡Ahí están los payasinos haciendo el quimper! ¡El poder, la velocidad de un toro! ¡Acabamos de ver la frente! ¡A la tenacidad, la astucia y la enjuntia de un valeroso hombre llamado Nenuco de Huiduco! ¡Chequenlo, por favor! ¡Ahí van los paramédicos corriendo por ahí, van echándole la mano al valiente jinete!